Gracias, buenos días, así es. Debemos recordar que estaba, ya el Cenami había determinado que estaba ingresando un frente frío, pero él mismo estaría concluyendo, por lo que nos precisamente dan este reporte. Estamos con Gilda Mamani, pronosticadora del Cenami. ¿Cómo estás? Buenos días, por favor. ¿Cómo va a estar el clima estos días? Bueno, muy buenos días a toda la población boliviana. Así es, en las siguientes semanas, los siguientes días que pasó, se tuvo el ingreso de un frente frío. Eso afectando más que todo al departamento de Santa Cruz. Beni Pando, hasta el día de ayer estuvo en el departamento de Pando y en lo que es en el norte integrado de Beni, perdón, en el norte del Beni. De igual manera, se está viendo lo que es el ingreso de una masa seca y esto está afectando lo que es al lado, al sur del país, más que todo lo que es el departamento de Potosí, Chuquisaca, Tarija y todo lo que es en sí el Chaco boliviano. De igual manera, lo que es el Chaco, la Chiquitanía, al norte, al sur de Chiquitanía del departamento de Santa Cruz. Y tenemos la presencia de humedad que está ingresando esto, afectando todo al norte del país. Tenemos nubosidad y en sí hoy mismo se amanece con nubosidad del departamento de Pando, norte de La Paz, Yungas en sí, todo el departamento de La Paz, Beni, Cochabamba y todo lo que es al norte del departamento de Santa Cruz. Y de igual manera, el departamento de Oruro. En sí, sin embargo, los departamentos del sur en sí están lo que es con cielos adespejados y también ya, más que todo en el lado del altiplano, ya están presentando, registrando temperaturas bajo cero. Más que todo a nivel nacional que tenemos la temperatura más baja es de Uyuni. Ahí es donde que están registrando y más que todo ya durante en esos días, en los próximos días de fin de semana, tendremos cielos despejados, todo lo que es en el departamento de Oruro. En sí, todos los lados del altiplano y los valles del país estaremos con cielos despejados, a poco nubosos. Sin embargo, lo que es al norte, estaremos con cielos a poco nubosos, a nubosos. Ya se están empezando a presentar las primeras heladas, que es lo que generalmente nosotros conocemos y así las llamamos. Sí, así es. Estamos ingresando. En sí, estamos en una época de transición, en la cual de una época húmeda a una época seca, ya se están llegando a registrar temperaturas bajo cero, más que todo lo que es en el lado del altiplano de Potosí, Oruro, en el altiplano de La Paz, de igual manera, están registrando temperaturas bajo cero. De igual manera, están llegando a descender esas temperaturas máximas, de igual manera, lo que es en el lado de Cochabamba, de igual manera, este frente también ha ocasionado lo que son los descensos de temperaturas máximas, todo lo que es en el oriente del país. Agradecemos al GIDE precisamente por esta información que nos está brindando. Ya lo saben, empiezan a bajar las temperaturas, empiezan a registrar las primeras heladas y en lo que refiere a La Paz, vamos a tener, como estamos observando, nubosidad. Muy bien, te agradecemos, Bania Luján, por el informe. Ahí teníamos los detalles del Senado y para que usted también pueda tomar sus previsiones.